Hola, soy Max, hoy estaremos hablando sobre la comunicación, así que esperemos que estén bien atentos. Buenas caballero, ¿en qué le puedo ayudar? Hola, estoy interesado de algunas promociones que vi en internet. Caballero, el problema es que ahorita no tenemos ninguna promoción disponible. Estuve viendo la promoción en la mañana. Vine solo para eso, estoy muy interesado. En realidad no se me ha informado de ninguna promoción, o si no con mucho gusto caballero. Estamos para servirle. Qué lástima que pongan ese tipo de publicidad en internet. ¿Qué más da? Hasta luego. Tom, ¿por qué se fue molesto ese cliente? Estaba buscando unas promociones, pero en este momento no tenemos promociones. El día de ayer se envió un comunicado. ¿No lo leíste, Tom? Se nos informó desde la gerencia que teníamos que rematar estos artículos, ya que teníamos mucho en inventario. La situación anterior es un ejemplo de la falta de comunicación, donde un mensaje no fue entendido correctamente. Para poder entender qué fue lo que ocurrió, debemos de comprender primero la comunicación y los elementos que la componen. Son siete los elementos que componen una situación comunicativa. Entre estos encontramos a el emisor, receptor, mensaje, canal, código, contexto y feedback. El elemento más importante de toda comunicación es el feedback. Y es aquí donde Tom y Jim fallaron. Es decir, no se aclararon dudas, no se hizo una retroalimentación. No quedó claro el mensaje. La comunicación es una característica que nos permite comprender y compartir sentimientos con otras personas. Ese traspaso de información se da de distintas formas, desde la verbal, la escrita, física, simbólica y visual. Actualmente, la tecnología nos proporciona nuevas formas para expresarnos. En PrestaMás, la comunicación es una herramienta para lograr el éxito y aprovechamos todos los recursos tecnológicos para llegar a una meta en común. Es decir, hacemos posible que nuestras ideas y objetivos se conviertan en realidad y en acciones determinadas que nos lleven en una sola dirección. ¿Cómo logramos esto, Max? ¿Será por medio de discusiones y debates hasta que nos pongamos de acuerdo? No, Tom. Por el contrario, lo que buscamos es que todos llevemos una misma línea en la empresa, y eso lo logramos con una buena comunicación, que sea clara y concisa. Pero eso no significa que cerremos las puertas a la opinión de los demás compañeros, ya que esa es la clave, que todos participemos en el crecimiento de la empresa, generando diálogo e impulsando las buenas iniciativas. Cuando nos comunicamos, el contexto y ambiente que nos rodea son muy importantes. Dependiendo de cuán delicado sea el tema a tratar, se debe de buscar el lugar y el momento adecuado para tratar ciertos temas, ya sean laborales e informales. En temas laborales y personales debemos de tratarlos siempre lejos de los clientes. Cuando queramos tratar algún tema de trascendencia social, ya sean político, religioso o deportivo, debemos de estar en una posición neutral frente a los clientes, ya que nosotros somos la cara de la empresa. Debemos de anticiparnos a la visita de un cliente, en ocasiones es sencillo detectar si la visitas por un préstamo o para realizar una compra, pero independientemente de cuál sea el motivo de su visita, debemos de abordarlo siempre con un cordial saludo, para así comunicarle respeto y colaboración. La mayor parte de clientes cuando ingresan a una tienda, les gusta que se note su presencia, por ello es muy importante saludar. Si la visitas por motivo de empeño, una sugerencia de cómo abordarlo sería de la siguiente forma. Buenas, ¿en qué le puedo ayudar? Por el contrario, si el cliente viene a realizar una compra, podríamos abordarlo de la siguiente forma. Buenas, cualquier consulta con mucho gusto, teniendo siempre una actitud de servicio y de amabilidad, evitando expresiones populares como reinita, mi rey, mi amor, pa, mae, mob, entre otros. Además, recordemos que todos nuestros clientes y compañeros tenemos distintas formas de pensar, por este motivo cuando socialicemos o nos comuniquemos con otras personas, debemos siempre evitar exclamaciones burlescas, críticas, amenazas, respuestas exageradas, ridiculizaciones y siempre tener una mentalidad abierta y de tolerancia. Recordemos que la comunicación no es solo darnos a entender, también implica escuchar, y es de nuestra responsabilidad exigir que las ideas sean claras, para así poder dar solución a los problemas e inquietudes que se nos presentan. Nuestra empresa busca la excelencia y la transparencia, y la buena comunicación es una forma para lograrlo. Esto lo alcanzamos motivando el diálogo entre todos nuestros funcionarios, facilitando redes de comunicación, ya sean formales e informales, y aprendiendo a comunicarnos en el día a día, con el desempeño de nuestras funciones. Nuestra empresa promueve liderazgo entre sus funcionarios, y la principal cualidad que debemos de tener es saber escuchar, y además, cómo saber expresar nuestras ideas. ¿Cierto Tom? Tom. ¿Qué? Esperamos que esta información sea de gran utilidad, no solo para las funciones que vayas a desempeñar en la empresa, sino que también en su vida cotidiana. Agradecemos también la participación de Tom y Jim, funcionarios de la tienda virtual de PrestaMás. Se despide de ustedes, Max. Muchas gracias. Gracias. Gracias.